El alcalde de San Salvador aclaró que la comuna no ha hecho ninguna licitación para el traslado de los desechos sólidos, tal como lo señaló el pasado 4 de enero la empresa Mides. Ernesto Mason dijo que solamente se ha hecho una contratación de urgencia ante la acumulación de basura en la capital. Para el alcalde era necesaria la contratación ante los conflictos que tiene con la empresa del manejo integral de desechos sólidos. Nos vimos en la obligación de buscar una alternativa de disposición de desechos, que tal como lo hicimos en otra emergencia hace aproximadamente un mes, pues lo logramos. Y señala que el contrato es por seis meses y le ha generado un ahorro de 4 mil dólares a la comuna. En Melara nos están brindando el servicio de disposición final de los residuos sólidos, como decía, más barato que lo que nos lo brinda Mides. Pero con esto también demostramos que estamos haciendo un uso responsable de las finanzas de la municipalidad. Explicó que por el momento solo se está disponiendo de un relleno sanitario ubicado en el Departamento de la Libertad, pues asegura que Mides mantiene un cierre técnico en el relleno de Nejapa. No quisiéramos estar con esta zozobra de una empresa que utiliza los cierres de servicios que son básicos. Y pidió a la Fiscalía y al Ministerio del Medio Ambiente estar atentos a las actuaciones de la empresa. A que estén atentos a las decisiones y actuaciones de la empresa Mides, porque consideramos que muchas veces van en contra de los derechos constitucionales de los capitalinos, además de poner en riesgo la salud de nuestra gente y la protección de nuestro medio ambiente. Los problemas entre la Alcaldía y Mides surgen por la no renovación de dos contratos que vencieron en los últimos meses del 2018. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.